A veces una idea se transforma en una visión, en algo necesario con una utilidad clara. Jean-Pierre Matteo, experto en experiencias de caza en las condiciones más duras, decidió aportar una nueva perspectiva a la quimera de crear una equipación a la altura de cualquier condición en la que el cazador se encuentre. Y gracias a ello, Marcor es ahora una empresa joven especializada en la caza, creada por un experto en la materia. Junto a un reducido grupo de guías especializados, Jean-Pierre diseña todos los productos para asegurar la máxima calidad en cada resultado. Garantía y seguridad que sólo un producto de primera podrá brindar. Marcor ofrece una amplia gama de complementos y accesorios outdoor con hasta 15 años de garantía. Su especialidad son las mochilas, dotadas de todas las características necesarias para cubrir las necesidades de cualquier cazador o excursionista extremo. Cuentan con la mejor tecnología tanto en calidad de tejidos como cremalleras, cuerdas y mallas. La nueva mochila Marcor Kudu es muy ligera y compacta. Está especialmente indicada para climas cálidos por su respaldo de espuma alveolar y sus correas de malla transpirable. Es una mochila ultraligera, tan sólo pesa 500 gramos. Cuenta con 15 litros de capacidad, un bolsillo exterior en la parte frontal y dos bolsillos laterales de malla. Su tejido cordura es impermeable, resistente y silencioso. Para todos los tamaños y con todos los complementos, Marcor es la equipación necesaria para cualquier cazador o duro excursionista. La equipación necesaria para cualquier cazador o duro excursionista. La equipación necesaria para cualquier cazador o duro excursionista. La equipación necesaria para cualquier cazador o duro excursionista. La equipación necesaria para cualquier cazador o duro excursionista. La equipación necesaria para cualquier cazador o duro excursionista.